Ya compadre, aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo. Y aquí les traigo, les traigo este video games, Girti Harry. Girti Harry es un jueguito de la NES, del año 1990, desarrollado por Minscape Inc. Y lo vamos a terminar esta noche aquí en el juego del recuerdo. Entonces lo vamos a meter en nuestra NES en realidad. Y no funciona la weá. A ver ahora. Tampoco. ¿Por qué le cuesta que agarre weá? Siempre pasa la misma weá. La típica. A ver. Ya, esa era la imagen que yo me encontraba cuando colocaba este juego. Y puta, no era muy prometedora en sí. Decía, puta, este juego que onda, fome, malo. Girti Harry, que esa weá, ¿cachai? Bueno, yo tenía al menos, no sé, weá, 15, 15 años, no, tenía muchos más. Pero la cuestión es que cuando este juego me llegó, me llegó con el Battletoads, con el Mega Man 1, o sea, con el Mega Man 3 y con el Mega Man 4. Y otra weá que era el Lord 3D. Pero la cuestión es que este juego versus los otros que me habían regalado, no estaba ni ahí con jugar esta weá, porque lo encontraba malo. Sin embargo, llegó un día que ya había jugado en otros juegos tanto, que agarré a Dirti Harry y lo fui a probar, poca. Este juego yo creo que mi viejo me lo trajo por el tema de policía, investigaciones, narcotraficantes y todo ese tipo de weá que... Las típicas películas de policías que le gustan a los viejos. Y a donde vio Dirti Harry, él lo cachaba y me lo compró. Entonces, vamos al grano, vamos a partir con este Super Video Games del año 1990, inspirado en películas del año 1970. Cuando nosotros partimos, encontramos con esta parte donde nosotros podemos colocar la password de algunos niveles, por ejemplo el 2 y el 3. Que yo me las sé, pero no las vamos a poner ahora, se las voy a decir al final del juego. ¿Ya? Así que partámonos. Aquí estamos con un poquito el recuerdo y vamos a terminar Dirti Harry para ustedes, estimados. Ya, como pueden darse cuenta, el escenario parte como en las calles de San Francisco, porque todo esto tiene una historia, poca. La historia del juego, según el manual, que también quería mostrárselo, en realidad ya había hecho una grabación de este juego. En el manual del juego dice que unos narcotraficantes colombianos traían droga a la bahía de San Francisco. Entonces Dirti Harry está encargado de tener todo este tráfico y toda la weá, ¿cachai? Entonces, tenemos que hacer todo el tema, poca. De matar a los narcotraficantes, destruirles toda su red de droga. Primero en la ciudad, después en los muelles y finalmente en Alcatraz. En Alcatraz se supone que es una... ¿Cómo se llama? Una cárcel que está abandonada y que solamente sirve para el tema turístico hoy en día. Pero que los maleantes, o los narcotraficantes, la están ocupando para guardar sus drogas y todo eso. Entonces Dirti Harry tiene que llegar allá y eliminar al líder de la mafia que se encuentra escondido ahí, antes de que escape. ¿Ya? Eso es lo que dice el manual, más o menos. ¿Ya? A este compadre yo le acabo de cambiar el traje, porque en otro edificio Dirti Harry no puede pasar con este traje azul. ¿Ya? Entonces, al colocarme el traje blanco, puedo cruzar. Ya, esto, bueno, hay que matarlo rápidamente, que no se me olvide siempre que tengo que entrar a una pieza con la pistola ya afuera, con mi Magnum 44. Por si salen hueones que están escondidos. Les voy a mostrar un poco lo que es el inventario. Al apretar Star yo me encuentro con la pistola, con las bombas, pancitos que son para comer, o hot dog. Tengo un arpón, una bazooka y un garfio, o sea, un gancho con una liana. ¿Ya? Estos son los ítems activos que yo puedo ocupar en el juego, los ítems pasivos que están abajo son un chaleco antibala, una máscara antigas, una linterna y un gancho para poder abrir las puertas. Abajo está el score, que sería mi puntaje, la energía, que estoy en 5, estoy en la mitad, el máximo creo que es 10. Y las vías que tengo 3, 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Lo primero que voy a hacer va a ser sacar más vidas, ¿cachai? En este, ahí salimos del edificio, nos vamos a dirigir a este otro. Entramos acá rápidamente. Y lo primero va a ver buscar las vidas. Les voy a mostrar. Vale. Las anacondas, que son esas que están ahí, de repente nomás se pueden matar, algunas no. Veamos si ya tengo 5 bombas. Las bombas las pones, te corres y explotan. Y ahí hay que cambiar el arma rápidamente porque de repente las puede gastar de mano. Miren, acá aparece un weón, ese weón que te dispara. Aquí estoy abriendo la puerta, donde está este tipo, ¿cachai? Que a este weón yo le disparo y miren lo que pasa. La bala rebota. Entonces, si hubiese yo con el traje sur, me mata. Y al entrar me encuentro con esta minita aquí, que yo al saltar encima de ella, me da 3 vidas. Y ya tenemos más vidas. ¿Ya? Voy a tratar de llegar con mucha vida al segundo nivel. Y al tercero. Ya. Buena mocha. Ahora vamos a ir a buscar la linterna. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la linterna me va a servir a mí para poder meterme en las alcantarillas más adelante. Y poder iluminar. Creo que todavía no la tengo, no. Y ahora que tengo las bombas, las vamos a ir a buscar acá, ¿eh? Acá está. Aquí está. A ver si la saqué delante. Y ahí donde están las culebras está. Mira, las mate 2x1. Ahí está la linterna. Entonces ya tenemos linterna. Ya podemos seguir avanzando. Ahora ya más que todo lo que vamos a hacer va a ser armarnos de bala, arma y todo ese tipo de cosas. Voy a tratar de sacar muchas vías para poder... Para poder llegar al final, guau. Escucha. A ver. Mira, ese guau no se aburre dispararme. Y aquí voy a ir a buscar un garfio que está... Uno de estos ganchitos. Acá yo sé que hay un gancho. Ahí está el ganchito. Acá creo que hay otro. A ver. No, dinero. Lo que hice ahora fue una estupidez en realidad. Porque, bueno... O sea, no es una estupidez. Sino que fui a buscar unos ganchos más para abrir más puertas. Me voy a tener que dar una vuelta más o menos larga. Para volver a ese lugar. Y ahí estamos nuevamente como desde el comienzo, por así decirlo. Desde el comienzo en realidad. Y vamos... A avanzar ahora. ¿Cuánto estoy de energía? Bueno, me tocan y me matan. Vamos. Toda la cara. In your face. Me tocan y me matan. Vamos si podemos resistir. Ya. Con mucho cuidado acá. Entramos. Entonces empezamos a inspeccionar los diferentes edificios. Casi me mamé el palo en los higos. Un pancito, Salvatore. Oh, me gusta. Toma. Aquí tenemos algo de puntaje. Estoy con 3, 5 energías. Ese pancito me salvó justo la vida. Voy a tratar de no morir nunca. Bueno, ese es mi objetivo. No morir. A pesar de que es algo muy difícil. Pero lo vamos a lograr igual. Balas. Acá vamos a poner una bomba. No entiendo por qué de repente las bombas me afectan, weón. Esa weón como que me da rabia. Que colocáis la bomba, weón, y te afecta el toque. Y eso que me alejo, ¿cachai? Si me alejo la weón no debería afectar. ¿De aquí dónde salgo? De aquí salió otro lado. Entonces tenemos que seguir nuestro camino, en realidad. Que era acá. Seguirá avanzando. ¿O no? Ah, no, acá no era. Era el otro. Bueno, a eso me refería yo. Que igual tienen que conocerse las ciudades. Fue una de las cosas que me atrajo el juego a mí. Que igual es bien laberíntico, ¿cachai? Entrar en una parte. Salir como en la avenida que está al otro lado. En los callejones, ¿cachai? Entonces tiene como hartos lugares para inspeccionar. Entonces eso como que me entretiene. Y aquí hay un curado. Me dio una vida, ¿eh? Ya, vamos a revisar que hay acá. Puta, las bombas, hueón, ocultas siempre te cagan. Ya no había nada, nada, nada muy, muy bacán. Puta, hueón. Puta, hueón. De tierra. Estoy cero energía, hueón. Voy a morir. Unos pancitos no me vendrían mal, hueón. Lo más probable es que me mate una bomba cuando abra una de esas cajas. A ver acá. Pancitos. Parece que saben cuándo estoy cagado. Ya, bueno. Bombas. Puta bomba. Hay un gancho. Espérate, arranca, arranca, arranca. Quiero poner la, quiero poner la bomba acá, po, hueón. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. O sea, esa hueá no, el puntaje. Este hueán que me puso una bala delante. Vamos a ver qué hay acá arriba. A ver si le ve qué, po, hueón. Mira, aquí hay una otra cosita, hueón. A ver, si estoy mirando para allá. Entonces pareciera que uno pone la bomba y para donde está mirando va a colocar la bomba. Es donde tenéis que, puta, me mataron. Es donde tenéis que correr, cosa que no me afecte, me imagino. Vamos a ver qué hay acá. Entonces pongo la bomba. Camino para acá. No me afecto. Entonces pareciera que así es. Vamos a seguir avanzando. ¿Saben? En esta parte, igual, uno puede como ir a investigar acá, pero aquí como que no encontré nada. Igual vamos a ir a cachar qué onda que hay acá. Porque aquí, hueón, no hay nada en realidad. Ah, ojo, tú le podés pegar a los botes de basura y te defendís de las hueás que te tiran desde arriba. Ya, po, hueón. Vamos a ver qué hay por estos lados. Igual puede que encontremos algo. Vamos a ver una bomba acá y como lo habíamos hecho. Y caminamos. Balas. Vamos a seguir investigando qué hay por todos estos lados. Vamos a ver qué hay por todos estos lados. Vamos a ver qué hay por todos estos lados. Vamos a ver qué hay por todos estos lados. Vamos a ver qué hay por todos estos lados. Vamos a ver qué hay por todos estos lados. Vamos a ver qué hay por todos estos lados. Vamos a ver qué hay por todos estos lados. Vamos a ver qué hay por todos estos lados. Vamos a ver qué hay por todos estos lados. Vamos a ver qué hay por todos estos lados. Vamos a ver qué hay por todos estos lados. otra linterna mi magnum 44 me lo mamé ya veamos que más hay acá vamos a ir acá atrás vamos a investigar que hay por estos lados y nada, bueno, eso era todo viene a puro que me pegaran en realidad y a gastar balas viene a perder una vía en realidad y ahora voy a quedar todo afectado al tirarme ahí chupu chala weá a ver en realidad es una estúpida venir para acá weá mira weá ya, devolvámonos fue la mejor tontera de la harío vaya, pero bueno ¿se acuerdan dónde está el curado? aquí está vamos a seguir avanzando por nuestro camino acá nada vamos a revisar este edificio tenemos cuatro balas vamos a tener que empezar a cuidar las balas 14 ya este guan es como buena onda ¿cachai? este guan te regala un chaleco antibalas ahí ahí me lo regaló vamos a poner la bomba ah, la verdad que era colocar la bomba mirando para donde uno uno está ahí me dieron una vía buena ah, que buena explotó la serpiente al explotar la caja ya igual lo bueno es que recuperamos una vía y tenemos chaleco antibalas las balas ya no nos hacen daño aquí que hay y aquí ya revisamos muchas bombas muchas bombas ya vamos a poner una bomba para acá estamos bien no había nada nos vamos entonces y seguimos avanzando entonces por la por los callejones oh, me pusieron un inmenso palo maldito aquí, ¿qué hay? nada seguimos avanzando nomás entramos acá ya, aquí este guan me regala bombas creo a ver sí, ahí me regaló la bomba aquí, un pan aquí, veamos qué onda que hay nada nada y nada más bombas me ponemos la bomba y caminamos balas panes panes y dinero tres, cuatro, cinco, seis, siete vías tenemos siete vías y cinco panes ya, estamos bien ¿cómo vamos a perder así? o sea, obviamente falta todavía porque tenemos que llegar a la alcantarilla pero pan comía pan comía pan comía no había nada ¿cómo estamos de energía? ya llenémonos ya, ¿qué pasa acá? me ganó un palo en el hocico otro más ya, pues qué onda concha de tu madre ¿qué te creí? hueón hueón me dejó para el pico puso tres palos hueón hueón de mierda hueón ya, yo me estoy devolviendo porque bueno yo le quería contar que dónde sale este hueón de la radio es donde tenemos que seguir avanzando pero yo voy a avanzar hasta acá un poco más porque creo que hay a ver ah, no, no hay nada ya, vámonos no más donde está el hueón de la radio es donde tenemos que avanzar no más bajamos siempre ah, ah puta, es que no le puedo pegar la pata porque al subir el joystick toma al subir el joystick el hueón sube ¿cachai? entonces en vez de pegarle el hueón está caminando ya acá ya tenemos que ir déjenme revisar si hay algo acá creo que no hay nada a ver nada nos tiramos ahí ahí me metí en la alcantarilla ya entonces ya en esta parte aquí es donde se pone Brigia la huevo lo que tenemos que hacer es llegar al otro a la otra como a la otra ciudad o no sé ya y fíjense en esta hueá que hay que ir apretándola un ratón hay que ir apretando esas hueás para que para que se rompan estas cosas que están acá un ratón esto que está acá arriba miren yo por ejemplo muevo acá y acá arriba se abrió algo que sería esto entonces voy a ir a abrir una hueá que está acá arriba esta para poder seguir avanzando entonces de eso trata como esta parte del nivel que tengo que ir rompiendo estas puertas para poder seguir avanzando hay que tener cuidado con las cucarachas esas hueás de ahí me lo comí puta de nuevo como estamos de energía nos vamos a comer un pan no hay otro lugar mejor para comerse el pan hueón ya pero estamos bien ya acá este no perdí una vía perdí una vía vamos a inspeccionar vamos a inspeccionar primero acá monoculeado ya me tiene chato ese hueón que se anda arrancando hueón pelea vamos a revisar vamos a revisar que hay acá como estamos de energía ya estamos bien bomba que hay acá que hay acá y aquí hay que salir rápido eso que había ahí era gas ya entonces ese gas te mata hueón hay que ir a buscar una máscara antiga 3 4 5 6 vidas hueón y aquí nos vamos a enfrentar a un jefe pero antes estamos revisando todos los lugares puta de nuevo este conche es su madre hueón mira salieron 2 ahí me dieron el una soga con un gancho ups te ponen agresivo esto es bonito hueón aquí que hay ya gas no puedo pasar y ahí está la salida ya entonces ahora vamos a ir enfrentando al primer jefe que es un hueón que tira granada es muy fácil ven esos 3 tan pobres va a aparecer el jefe acá que te tira una granada nosotros nos ponemos acá arriba en esta parte y apuntamos y ahí le disparamos 1 2 creo que muere con 8 3 4 5 6 7 y 8 ahí tenemos 3 vías vamos a ir avanzando entonces ahora que tengo chaleco activado acá tenemos que pasar para acá y cruzamos y cruzamos y aquí aquí esto es la parte donde yo les quería decir adelante acá nos vamos a enfrentar a un hueón con metralleta hay que caminar hasta acá al final del escenario y cuando pase una bala tratemos de saltar a la escalera ahora ah bueno la verdad es que hay que ponerse acá por aquí y lo matamos con 10 balas y ahí tenemos más vías entonces acá seguimos avanzando pero lo que yo voy a hacer va a ser irme a a revisar todas las demás partes donde puedo sacar vías que es para estos lados entonces me voy por acá ven que acá la calle continúa ¿por qué se murió weón? a ver bueno ya lo mismo me golpearon mucho me hicieron mucho daño ya acá ah miren que hice ir tío acá tenemos como acá tenemos una parte donde podemos sacar harta harto ítems a todo esto ¿qué onda? ¿se me acabaron las balas? claro se me acabaron se me acabaron las balas vamos a ir al segundo piso es bueno no sepa que lo pusieron acá porque no te da nada así que hace aquí arriba ya me dio las bombas pero puta debería dar algo ¿cachai? a ver y aquí vamos a sacar la vía nomás aquí está la vía creo yo a ver esperámoso aprovechamos de matar a la anaconda ahí está la vía estamos viendo energía más gas vamos a ir a buscar la máscara antiga ahora que es lo que nos importa creo que está acá al final acá hay un par de flights de aquí entonces vamos a tener que evitar tenemos bala ahora en adelante lo que más voy a hacer cuidadoso con ahorrar bala y ahí está la máscara antiga y acá a ver dinero entonces ahora vamos a ir a revisar todas las cosas que hay en los cuartos que están con gas ahora acá por ejemplo estoy puro perdiendo bomba ahora no 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 Ahí me dieron balas, 10 balas debería tener Si, tengo 10 Voy a cuidar las balas para el otro level En el otro level vamos a tener que ocupar Harta bala Así que habrá puros combos 20 balas Acá creo que el show ahí Ahí está Lo demás está todo malo Esos son weas que me acuerdo Ah, aquí sale la viejita del pampu weón A ver A ver A ver eso un poco A ver Y ahora sale la viejita del pampu weón Nooo Todo el estilo A ver Ahí va la viejita del pampu weón Me acuerdo cuando salió por primera vez Qué chucha esa vieja Bueno, ella nos regala pan Mire Ahí me dio un pancito Buena onda Eh, ¿para dónde adiós la viejita del pampu weón? Para acá A ver Entonces nos devolvemos Seguimos avanzando Se me caerán los ganchos Sí, no tengo gancho A ver Más pan Yo ya creo que ya no vale la pena seguir Porque Si no hay gancho Eh Estamos cagados Weón Y aquí Acá está el último Este Este es el último level El último edificio Aquí nos podemos cambiar de ropa con este weón ¿Y qué es lo que pasaba acá? Bueno, ya no tenemos ganchos Si nos acabaron Así que ya da lo mismo Pero Aquí Aquí pasaba una weón muy mala Ya, por ejemplo Estaba acá En esta En esta pieza Y claro Uno decía Puta ya el juego la lleva Weón, está bacán Ya aquí Y esta pieza que está acá Esa pieza Te metí y cagáis Tenís que resetearla a Nintendo Y partir todo de nuevo Porque quedé atrapado Y Y cagaste No sirven las bombas No sirven las balas Te quedé atrapado Y en la pared Hay un letrero que dice Ja 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 Entonces nos vamos a entrar ahí Lo que vamos a hacer ahora Como ya llegamos al último edificio Vale Quiero irme con mi trajecito azul Nos vamos a devolver Nos devolvemos al principio O sea no al principio Sino que Como al inicio del mapa De esta parte nomás Aquí nos vamos saltando Y chao Y lo que tenemos que hacer ahora Es Ehm Escucha Se me cagó el chaleco Antibala Weón Lo que tenemos que hacer ahora Es Ir a matar al último jefe Del primer nivel Que sería El Toymaker Que es un doctor Medio loco Que Ah weón Pancito Estamos en la que más Eh ¿Qué les contaba? Oye me hicieron cagar Esos hueones Hueón Es un hueón Un científico Loco Que el hueón Eh Hace juguete Juguete explosivo Y todo ese tipo de cuestiones Entonces Nosotros ahora vamos para allá Acá verá Y aquí se acuerdan Que peleamos con ese hueón De la Metralleta Entonces Ahora seguimos derecho Ya Aquí Lo que tenemos que hacer Hueón es Llegar hasta el final Colgado Tener mucho cuidado Con la Electricidad Por ejemplo Esta Irnos muy cuidadosamente Hasta el final Que no nos voten Eso estuvo cerca Lo bueno que me Llegó justo Donde ya no Donde ya estoy Asalto Ah El último Ya Y aquí sería Donde uno entra Y aquí se acaba El camino ¿Cachai? Entonces aquí nos metemos Y aquí vamos Directo A pelear Con el último Jefe Ahora es todo El huevo De nuevo De Abrir y cerrar Esta alcantarilla Aquí está cerrado Tengo que ir para acá Me acuerdo que estas partes Me aburrían Tengo que ir O Gracias por ver el video. Y aquí hay que tener mucho cuidado, estas partes son las weas que te quitan vida. Esa parte es una de las partes más difíciles del juego, se lo aseguro. Ya nos vamos a comer un pancito después. Acá. La idea es llegar con hartas vías. Ups. Estuvo cerca. Y ya no nos queda nada para llegar. Nos queda muy poquito. Si se dieron cuenta ya apareció un autito del Toymaker. Del creador de juguetes. Llegamos a lo más profundo. 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 Es bueno el toque. Vamos a tirar el pan, si no estamos llenos. Nos puede llenar mejor. Llegamos a lo más profundo. Ya. 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 Mira llegamos al final. Este final es muy fácil. Se fijan acá abajo hay agua. Entonces lo que hay que hacer. Cruzamos acá. Ahí aparece el jefe. Aquí en esa wea la activamos. Pim. Después nos movemos para acá y el agua empieza a subir sola. Y bueno allá abajo están todos los juguetes de este weón que él crea. Yo también me decía ¿pero y eso es todo tan fácil? Sí. Porque ese era el último jefe del primer nivel. Lo difícil era llegar al weón. Ya entonces ahora decía ¿y qué hago ahora? Claro. Salta de aquí. Pim. Le dispara esa pelota. Y te cae arriba el barco hasta el final. Mira. ¿Cachai? Te regala tres vidas. Ya. Ya podemos seguir. Estamos con trece balas. Y hartas vidas. Por ahora. Todavía no ha terminado el juego weón. Vamos a tratar de salir de acá invicto. Puta la wea. Mierda. Estas mierdas de electricidad y de... ¿De cómo se llama? De residuos químicos. ¿Vale? 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 No, ya no me queman más pancito. Si es la otra wea. Pero hasta se nota. No, ya que es el sed. Tendré un restante muy grande. Estabias? Oh... No. deja caer, entonces ahí paséis más rápido por esas partes bueno, a veces se engancha ahora hay que caer justo en la web pero weón, pero como tanta mala cueva, cachai? esa weón es mala cueva, bu weón la weón desgraciada bu weón, cachai? onda puta, caigo bien, hago todo bien y de esa mierda random, weón te cagan toda la onda uff líquido random, weón ya, pues que se cae luego la weá, no sé si quiero llegar luego al final al menos ya al primer nivel matamos a los tres jefes eeeeh puta uff panto, muchachos ay weón, que desagradable la mierda ya salimos ya, y ahí tenemos el password al nivel 2 vamos a continuar hasta el final Misty Misty eh es una frase que tiene Dirty Harry también en la misma película en una de las películas y por eso que la la usaron como como frase de de password ahí la iban a cachar ya sigamos, llegamos a los muelles ya aquí tenemos que ya pelearla con todo 17 balas y la verdad es que tengo que cuidar las balas ah weá cuantas balas tenemos? 11 vamos bien ah ah o a a o a No puedo comer igual el pan Vamos Y aquí aparece un concha de su madre Ese concha de su madre Yo me acuerdo que no sabía cómo matarlo Y era así de simple Ahí Bueno, sufrí un millón con ese hueón Me acuerdo Hasta que un día en navidad parece que fue Mamá, lo logré, mira Claro, obviamente nadie le importaba Y aquí también parece que me voy a morir Porque aquí hay un bug Ah, ya, bueno A veces uno caga ahí, weón Porque el mono como que se queda enganchado En esa hueá de caja, weón Ya vamos A ver, leo al lado ven para acá voy a ver, ven para acá, marinerito, maricón ya compadre, llegamos bien entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? dentro de nuestras super mega peleas vamos a comer un pan, eso sí a ver vamos a comer el pancito y vamos a sacar el arpón a este hueón, este es el jefe de los muelles este hueón hay que pegarle las bolas y alejarse ya, ahí ahí, va ah ya, ven que ya le pegamos harto, entonces el hueón como que se queda harto el rato ahí y le ponemos un arponazo, ahí arpón ahí 3 arpones ahí 4 arpones ahí 5 arpones y cago al hueón 3 días más no estamos tan mal puta esperemos seguir así y ahora esta parte era genial nos subimos en una lancha y aquí viene como una cinemática bacana bueno nos muestra nuestra hueón una imagen el password para el nivel 3 es Beard ya ya tenemos el password para el nivel 2 que es Misty y ya tenemos el password para el nivel 3 que es Beard este es el último nivel deseenme suerte esperemos no morir vamos y ahí está Alcatraz compadre a donde vamos a encontrar al último jefe de la mafia Anaconda vamos con todo balas tenemos 17 podemos pasarlas no estamos tan mal acá en este nivel igual hay unas trampas hay unas trampas que por ejemplo te metí en una puerta y te trae hueón al principio son unas mariconadas y aquí hay que pasar ahí y ahí normal pancito no tenemos no uy hueón me tocan y me matan vamos y el chale con tibala me queda una bala más avancemos nomás y ahora viene una parte que es satánica compadre que acá tenemos que seleccionar el gancho y esperemos pasarla a veces es mi suerte porque aquí sí que es prigio esas piedras hueón como que son random a mí hueón puta que me hicieron sufrir esta hueá ya cagué uh vamos vamos que se puede compadre vamos ya uh hueón eso fue cueazo hueón no sé si no sé si la pasa o no la pasa la pasa o no la pasa hueón vamos que se puede compadre vamos que se puede que no le importa estamos intentando hacer el máximo esfuerzo hueón no uuuh pedazo a ver buena hueón a ver buena no 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 la había pasado hueón puta pero como esa hueá random es la que me carga compadre esa mierda hueón puta la hueá hueón la había pasado a la primera hueón ah hueón que lata como odio que pasen esta ya ahí viene una mierda mira mira hueón de repente caen miles a la hueá la había pasado la hueá injusticia hueón por qué pasan estas cosas hueón ah mira la hueá viene justo cayendo cuando uno tira el gancho así ya ya te caga no cagué cagué de nuevo a ver uh a ver ya uh menos mal hueá uy vamos con todo nomás ups vida buena ahí recuperamos la vida hueona que perdimos recién démoslo nomás con tutti déjate hueón déjate hueón me hueón oh me la comí la grana de esas puertas hueón hay que tener cuidado porque te metí hueón y partí de nuevo desde el principio hueón es como el forro esa hueón ya no puedo ir por acá arriba hasta acá no más podemos llegar vamos hueón 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 ¡Vamos, güey! ¡Concha de su madre! ¡Ah, güey! Agradezcamos que no caímos arriba de una granada. De una granada, güey, ¿no? O sea, de una... De una mina. ¡Puta la, güey! ¿Cuántas vidas he perdido aquí, güey? ¡Uf! Y aquí viene un encuentro heavy. Ya. Acá nos vamos a enfrentar con un güeyón con metralleta. Este güeyón es brígido, güey. Lo que pasa es que aquí cae, güeyón. A ver. Perdí, güeyón. Ahí. Vamos. Vamos bien. ¡Bien! Tres vidas, güeyón. Vamos. ¿Cuántas vidas tenemos? Ah, igual tenemos altas vidas. Nos vamos a estar mal. Ya vamos, compadre, que esto no ha acabado. Otra vida más. Ya. En esta parte, güeyón, yo me doy el gusto de irme así nomás. ¿Os saben qué, güeyón? Voy a agarrar este gancho, güeyón. ¡Ah! Toma, conchetumadrid, me voy a ir con Tuti. Ya. Pon a tu pie. ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Qué bacán ese... El arpón, güeyón. Ahí. Ese güeyón, ese güeyón te da la bazooka, mira. ¿Cachai? Y ahora tenemos que llegar ahí al fondo de la otra torre, ¿cachai? Yo alucinaba en esta parte y decía, oh, tengo que caminar hasta la otra torre. Ya, güeyón mía, pues, güeyón. Vamos. Y aquí me voy a ir con todo. ¡Puta! Ah, ya, aquí tenemos que cambiar la bazooka. El guayón tiene que morir. Demoran cargar la güeya. Una más. Ah, conchetumadrid, ahí cagó. Acabamos de matar al penúltimo jefe y aquí nos ponemos... Puta, aquí es complicado saltar. Ya, bueno. Y aquí nos ponemos acá, para matar a este último jefe que está acá. Dos. Ya, pues, güeyón, matar al güeyón. I know what you're thinking, punk. You're thinking that you fire six shots or only five. y lo terminamos eso fue Dirty Harry bueno como pueden ver mi puntaje final 367.900 terminé con 25 balas 14 hueón bombas y todas mis otras fallas 2 de energía y las vidas porque si se dieron cuenta al final me dieron un continué porque me mató el hueón pero bien igual lo matamos llegamos al final y espero que le haya gustado Dirty Harry cualquiera que haya jugado este juego en la época de los 90 o lo haya tenido o lo haya podido jugar y terminar y haya entendido como era la hueá me encantaría que me compartieran su historia abajo de cuando lo jugaron y nada pues según el otro juego más el jueguito el recuerdo terminado ya les dejo un gran abrazo un saludo y ya pues cualquier cosa se las dejo aquí en los comentarios abajo en Youtube les dejo un gran abrazo espero que estén bien chao chao adiós adiós un saludo